que Dios les bendiga. Mi nombre es Eli Gutiérrez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Oreb de México, y es un gustazo saludarlos a todos en este sabadaso veinte de febrero de dos mil veintiuno. Estamos en la serie de devocionales conforme al corazón de Dios, y esta es la novena parte, parte nueve, que se titula Arritmia Cardíaca, Arritmia Cardíaca, y el día de hoy estudiaremos no un valor, sino un antivalor, un antivalor de algo que no es conforme al corazón de Dios. Vamos a estudiar la envidia, la envidia, el antivalor de la envidia. Quizá el valor conforme al corazón de Dios, el contrario, es difícil encontrar el contrario de envidia, pero vamos a llamarle nosotros empatía, la empatía es un valor conforme al corazón de Dios, y estamos entrando a una etapa en la que vamos a estudiar a otros personajes alrededor de la historia de David en esta parte del libro de Samuel, primero de Samuel, y entonces estoy muy emocionado por eso. No vamos a leer hoy específicamente un texto bíblico, vamos a estudiar hoy el personaje Saúl, Saúl que estaba lleno de envidia contra David, y entonces vamos a estudiar este antivalor, esta arritmia cardíaca, este trastorno en el corazón que no es conforme al corazón de Dios, y no vamos a leer un pasaje en específico, sino que voy a contar yo los pasajes del dieciocho al veintiuno más o menos, ustedes los pueden leer en su casa si quieren, aquí no vamos a leer uno solo porque es una historia larga, yo voy a tratar de dar el contexto, y aunque no vamos a leer un pasaje, por supuesto que es toda esta reflexión está basada en la Biblia, palabra de Dios, así es que vamos a reflexionar en ello, y antes de ir al devocional, simplemente les recuerdo que sigan orando por mis padres, el pastor Gilberto, la pastora Yanni, que están en recuperación, ahí van, gracias a Dios, ahí van, y seguimos orando por ellos, para que, bueno, todavía quedan algunas secuelas de la enfermedad, y oremos para que pronto estén, pues, más, más al cien por ciento, verdad, más como están acostumbrados sirviendo a Dios, y oremos por todas las necesidades de esta comunidad, los enfermos, que son muchos, los afligidos, necesitados emocionalmente, espiritualmente, los que han perdido, por supuesto, han experimentado la partida de un ser querido, y los que han experimentado bajos ingresos, desempleo, y otros problemas económicos, oremos por todos, seamos una comunidad con empatía, justamente, como vamos a aprender hoy, y en las siguientes semanas, vamos a orar unos por otros, vamos a orar entonces, para comenzar este devocional, bendito Señor, háblanos en esta hora, te pedimos, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Señor seas el que nos diga una palabra, según necesitamos escuchar, en el santo nombre de Jesús, amén, amén, arritmia cardíaca, se llama este devocional, y vamos a estudiar el antivalor de la envidia, lo que no hay que tener, lo que no es conforme al corazón de Dios, lo que sí, sería la empatía, y vamos a estudiar el personaje de Saúl, y la gran envidia que tuvo, y quiero que noten ustedes, hermanos, voy a contar yo la historia, voy a tratar de ser muy breve, y pero conciso, para contar cómo va progresando, noten ustedes cómo va progresando la envidia de Saúl, hasta que se convierte en una cosa terriblemente grande, y horrible, se acuerdan que David mató a Goliat, y cantaban la canción, el pueblo cantaba, Saúl mató a sus miles, y David a sus diez miles, y Saúl se enojó, y dijo, ¿por qué a David le dan diez miles, y a mí solo a miles? Y empezó a albergar un poco de envidia en su corazón, y en un ataque de ira, intenta matar a David, ¿se acuerdan ayer que dijimos, y David esquivó, dice la ira, que dos veces intentó, esquivó a Saúl, y después dijo, ¿qué onda? Pero ocurrió esa cosa, Saúl lo seguía manteniendo cerca a David, y lo nombró como uno de los líderes capitanes de uno de sus regimientos para la guerra. Después, Saúl le hace trampa a David, porque no lo quiere, pero a la vez lo quiere tener cerca, y le hace trampa. Supuestamente le había prometido que se iba a casar con una de sus hijas, al que mataran a Goliat, pero no, no lo casaron con Merab, se llamaba la hija que David, perdón, que Saúl había prometido al que matara a Goliat, pero no se la dio a David, se la dio a otro personaje. Finalmente, Saúl se entera que otra hija de Saúl quería con David, estaba enamorada a David, y le dijo, te doy a mi hija, pero solo si matas a cien filisteos. Lo que quería Saúl era que los filisteos mataran a David, por eso le dijo cien, se va a enfrentar a cien filisteos, uno lo tiene que matar, pero David consigue la dote que le había pedido, cien filisteos, y se casa con Mical, le da a su hija Mical. Paréntesis para los que piensan que esto es una sociedad machista, ¿cómo es eso de que le dan a su hija y le usan a las mujeres como es algo que te dan? Sí, terrible cosa, era una sociedad machista que no se aprueba, de ninguna manera está mal, gracias a Dios, el día de hoy, por lo menos en nuestras comunidades, no pasan estas cosas, en otras partes del mundo desgraciadamente sigue pasando, y aún en nuestras comunidades sigue habiendo machismo, y los cristianos debemos luchar para acabarlo. Cierro el paréntesis, y esta mujer Mical, que estaba enamorada de David, lo ayuda a escapar en varias ocasiones de su propio padre, de su propio padre, el rey Saúl, que quiere matar a David, y cuando Saúl se entera, insulta a su propia hija, le dice ¿qué te pasa? Eres una tal por cual, y Saúl a su propia hija, su propia familia, empieza a insultar. Jonatán, el otro hijo de Saúl, se había hecho amiguísimo de David, mañana vamos a estudiar ese valor de la amistad, y se habían enamorado el uno del otro, y se querían mucho, y tienen una amistad súper bonita, y Jonatán intenta disuadir a su padre, papá, no, no, no mates a David, él es tu siervo, él es un gran guerrero de Israel, ¿por qué lo quieres matar? Y Saúl medio se convence, pero no del todo, y el primer ataque de ira, vuelve a intentar matar a David, en esta ocasión dice la Biblia que lo intenta clavar a la pared, y entonces David dice, no puedo más, huye, y le dice a su amigo Jonatán, dime, ¿qué va a pasar? ¿Me va a matar mi padre? Finalmente Jonatán entiende, sí, mi padre te quiere muerto, así es que mejor huye, mejor huye, porque era su amigo, y entonces David huye, pero Saúl se enoja contra su hijo, ¿por qué lo dejaste escapar? ¿qué te pasa? Lo insulta, y no solo lo insulta, lo quiere matar, y literalmente le dice, eres un hijo de ramera, a su propio hijo, fíjense cómo la envidia de Saúl comienza a crecer ahí en su corazón, y se convierte en una cosa grandísima, y a su propio hijo lo insulta, y hasta dice la Biblia que lo intenta matar, finalmente se convierte en una tragedia terrible esta historia de Saúl, va persiguiendo a David, va persiguiendo y persiguiendo a David, y en su intento de perseguir y encontrar a David, le dice a sus súbitos, maten a todo aquel que ayude a David, mátenlos, y se encuentran con una con una pequeña villa, un pequeño pueblo de sacerdotes que habían ayudado a David, y los matan a todos, solo uno sobrevive, pero todos los demás los matan, contando mujeres y niños, fíjense cómo se pasó de la envidia en el corazón, a insultos a su propia familia, a intentos de asesinato, a golpes contra su propia familia, finalmente en asesinato de toda un pueblo, por esta envidia que comenzó por una canción, porque le dan diez mil a él y a mí solo mil, qué cosa tan terrible, y termina en tragedia, más adelante veremos que la historia de Saúl termina en tragedia, se asesina a sí mismo, se suicida a sí mismo, como dicen, termina en suicidio, es una tragedia en la historia de Saúl, y más tragedia, si tú piensas que era el escugido de Dios, el ungido de Dios para dirigir al pueblo, era el rey, Dios estaba sobre él, el espíritu de Dios estaba sobre él, y termina en tragedia terrible, no nos espantemos demasiado, porque nadie está exento de que pasen estas cosas, estas, estos pequeños amarguras de corazón, pequeñas envidias, se pueden transformar en grandes cosas, y más, dicen que los mexicanos, nuestro pecado original es la envidia, esta idea de no querer a otros, de no alegrarse por los logros de otros, dicen que es el pecado original de los mexicanos, que no nos apoyamos, nos destruimos unos a otros, y como ya dije, este devocional se titula arritmia cardíaca, y estamos viendo un antivalor, la envidia, entonces déjenme decir las enseñanzas, así también, como oposición, en contrario, en negativo, tú quieres que tu vida sea una tragedia, mi querido hermano, quieres que tu vida termine en tragedia, y que todas las promesas de Dios no se cumplen en tu vida, te voy a decir los pasos para que así suceda, número uno, busca la fama y la aprobación de la gente, busca la fama, la aprobación de la gente, una buena reputación, antes que la aprobación de Dios, antes que una vida íntegra, antes que una vida genuina, auténtica y honesta, busca que todos los demás vean qué bueno eres, haz todo lo posible porque todos los demás vean qué bueno eres, aunque en realidad no lo seas, sube cosas a Facebook, nada más para que piensen bien de ti, busca la fama y la aprobación de la gente, antes que la de Dios, y te aseguro una tragedia en tu vida, te aseguro fracasos, número dos, no quites la mirada de los demás y sus logros, no quites la mirada de los logros de los demás, envidia los logros de otros, enójate cuando veas que otros son bien felices, enójate cuando veas que otros tienen un matrimonio feliz, enójate cuando veas que otros se van de viaje y tienen familia feliz y se la pasan bien con sus hijos y con su esposa, enójate cuando veas que se dicen cosas bonitas entre otros, enójate cuando veas que otros suben fotos de su comida y de sus viajes, enójate cuando otros lo ascienden a un puesto en el trabajo, enójate cuando otro lo escogen para predicar o dirigir un ministerio, enójate cuando alguien da un devocional muy bonito y la gente lo alaba, enójate cuando digan cosas buenas de alguien, cuando alguien diga cosas buenas de otras personas, enójate, enójate cuando se comprometan esos dos muchachos y a ti te da envidia, enójate por los logros de otros y te aseguro fracasos y tragedias en tu vida, y número tres, que tu mayor propósito sea vencer a otros, haz todo lo posible, esfuérzate, pon todas tus fuerzas en ser mejor que otros, en demostrarles que eres mejor, en subir cosas a facebook y a las redes sociales y en mostrarles a todo el mundo que tú eres mejor que los demás, esfuérzate mucho por vencer y humillar a otros, y te aseguro tragedias y fracasos en tu vida estoy diciendo todo negativo, perdón que lo diga así, pero hermanos no seamos de esos, no seamos como Saúl, no busquemos la fama y la aprobación de la gente, busquemos la aprobación de Dios, no envidiemos los logros de otros, al contrario, alégrate de los logros de otros, gózate de que otros tienen bendición en su vida, y no te esfuerces por demostrar nada a los demás, esfuérzate por ser alguien de bien, tú, no por demostrar nada, sino por ser de verdad, genuino, auténtico, que así sea nuestra vida, no seamos, no tengamos arritmia cardíaca, no tengamos esta envidia terrible, más bien mostremos empatía y amor por los demás, buscando la aprobación de Dios, alegrándonos de los logros de los demás, y esforzándonos por cumplir nuestra misión, no la humillación de los demás, no ganar a otros, oremos, bendito Señor aquí estamos, no buscamos ganar nada Señor, buscamos agradarte a ti simplemente, no buscamos demostrar nada a nadie, buscamos simplemente Señor hacer tu voluntad, ser conforme a tu corazón, no nos permita ser como Saúl, no permitas que esos esos pequeños Señor, raíces de amargura crezcan en nuestro corazón y terminen convirtiéndose en una tragedia Señor, siendo que tú nos llamaste, siendo que tú nos salvaste, no podemos Señor, no podemos terminar en tragedia, no permita Señor, ayúdanos, ayúdanos a agradarte a ti, a buscar tu aprobación solamente, y alegrarnos por los logros de otros, te lo pedimos que así sea Señor, perdónanos cuando hemos tenido envidia en nuestro corazón, arritmia cardíaca, queremos ser conforme a tu corazón, queremos ser empáticos, bendito Dios, ponemos en tus manos a nuestros pastores y su recuperación, ponemos en tus manos Señor, a los que tienen problemas de enfermedad, de económicos, de salud, de corazón, de emociones, de angustias, de preocupaciones, y especialmente ponemos en tus manos a los que han experimentado la partida de un ser querido, en tus manos estamos Señor, haz milagros entre nosotros y cuídanos y protégenos, te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús nuestro Señor, amén. Amén, espero esto haya sido de utilidad para ustedes, me encantaría encontrarlos el día de mañana, que Dios les bendiga.